América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Y te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Entre letras y canto, entre sonrisa y besos Con un amor de años, rasgando mil silencios Entre miradas y abrazos Entre caricias y sueños Queridos amigos, les presentamos un programa de divulgación cultural Cuyos temas son la poesía y el canto Dos ramas de un mismo árbol que a menudo se enredan y separan Cada semana introducimos a un poeta o un cantante Hablamos de sus creaciones, estilo y vida Dedicamos también un espacio a la poesía de la semana Y nos deleitamos con una canción cuyo texto El canto ha sido escrito por un miembro del grupo entre letras y canto Junto con un poema que vale la pena recordar Bienvenidos al programa y a la radio América Visión y América Santiago Daniel Toro es un reconocido cantante y compositor argentino Nacido el primero de mayo de 1940 en Tucumán, Argentina Desde joven mostró su pasión por la música Especialmente por el folclore argentino En la década de 1960 comenzó su carrera artística como solista Y se convirtió en un referente del género en su país A lo largo de su carrera ha lanzado numerosos álbumes Y ha interpretado canciones emblemáticas como Zamba para olvidar y La telecita Su voz cálida y emotiva, así como su estilo único Le han valido el reconocimiento del público y la crítica Además de su carrera musical, Daniel Toro Ha sido un activista cultural Promoviendo la música folclórica y la identidad argentina Amigos, yo les voy a contar brevemente un poquito de mi historia La historia que puedo contarles Se trata un poco, vamos a recordar A mi querido e inolvidable amigo Ariel Petruccieli Ariel era un superdotado, un genio Realmente maravilloso Con una riqueza verbal Increíble Y cuando él decía cosas Este, parecía que, parecía un sabio Y yo aprendí a hacer, digamos A ponerle música a las letras de él Sin entender lo que él decía Me maravillaba, me maravillaban sus palabras Por ejemplo, para ir a buscarte He vestido de rojo mi gitano He colgado la estrella de mi canto En el vértice más sonoro de su boca Después, tus ojos arañan un pedazo de la noche Y un día le dije Y vea, ando, ando enamorado Y quiero darle una serenata a una chica Que es la que oye mi señora Y él hizo la letra De acuerdo a lo que yo le pedí Bueno, le dije Veníte Y dentro de los días Nos encontramos y te doy una letra Y me dio Para ir a buscarte Una letra Después canción para después Una cosa maravillosa A ponerle que haya busqué De acuerdo Que yo de acuerdo Que nos encontramos el sábado Y Nos encontramos el sábado nosotros Y yo tenía que ir el lunes Yo le dije Yo le puse esa noche No me a la música A ver Al tema Podría buscar Samba para olvidarte No sé No sé Para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré Cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar Que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé ¿Para qué volviste? Ya ves Que es mejor no hablar Qué pena Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo Una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba Mi samba Para olvidar Mi samba vivió contigo Parte de mi soledad No sé Si ya lo sabrás Mi vida Se fue contigo Contigo, mi amor Contigo Que mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé que venís buscando Llorando, mi amor Llorando También olvidame vos Qué pena me da saber Que al final de ese amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato Que te extraña Mi samba Para olvidar Cuando tenga la tierra De Daniel Toro Cuando tenga la tierra Sembraré las palabras Que mi padre Martín Fierro Puso al viento Cuando tenga la tierra La tendrán los que luchan Los maestros Los halleros Los obreros Cuando tenga la tierra Te lo juro Te lo juro semilla Que la vida será un dulce racimo Y en el mar de las uvas Nuestro vino Cantaré, cantaré Cuando tenga la tierra Cuando tenga la tierra Le daré a las estrellas Astronautas de trigales Luna nueva Cuando tenga la tierra Formaré con los grillos Una orquesta donde canten Los que piensan Campesino Campesino Cuando tenga la tierra Sucederá en el mundo El corazón de mi mundo Desde atrás Desde todo el olvido Secaré con mis lágrimas Todo el horror de la lástima Y por fin Te veré Campesino 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 Dueño de mirar la noche En que nos acostamos Para ser los hijos Campesino Cuando tenga la tierra Le pondré La luna en el bolsillo Y saldré a pasear Con los árboles Y el silencio Y los hombres Y las mujeres Conmigo Cantaré Cantaré Mariposa triste ¿Qué camino gris te trajo? Mariposa nueva Cansada de andar ¿Qué viejo dolor Callabas Bajo tus ojeras Queriendo olvidar? ¿Quién Te empujó Hasta mis brazos Para abrir La noche De mi soledad? Ya te di La flor Pensando Que necesitabas Volver al amor Y fue un tiempo Y fue un tiempo azul Quebrado Por cuatro palabras Golpeando sin voz ¿Quién Quien puso hiel en tu boca Para que me dieras Tan solo Un adiós? Cuando mi pueblo Va quedando en sombras Cuando mi sangre Sin querer Te nombra Cuando el amor Y el estío Juegan por el río Mi alma Se queda en pedazos ¿Quién Quien Te arrancó De mis brazos Mariposa nueva Cansada De andar Donde estaba El sol La tarde Que abriste Las alas Y echaste A volar Que caparazón De noche Te envolvió En la noche De la oscuridad ¿Quién Te llevó Calle abajo En donde La vida Se esconde A llorar Pero están En mí Tus ojos Como dos abrojos Queriendo Volver Y a la orilla Del verano Andarán mis manos Buscando Tu piel ¿Quién Te encerró En mi guitarra Pálida Cigarra Del amanecer? Reflexión Sobre Daniel Toro Daniel Toro Vivió Una infancia Modesta Y creció En una zona Rural Poblada Por campesinos Y trabajadores De la tierra En su rostro En su rostro Se refleja La periferia Argentina Donde la presencia De migrantes Es menor Donde la sobrevivencia Depende del trabajo Físico Y la vida Enseña Que hay que Compartir Y ayudarse Un pueblo Un pueblo Y una tierra Unidos Por viejas Tradiciones Y una de ellas Es el canto La guitarra De atardeceres En torno al fuego Donde el pasado Y el presente Se funden En narraciones Cantadas Que tienen Como temas La soledad El sacrificio Y también El desamor Como si existiera En ellos Una fuerte Inclinación Hacia la melancolía En este medio Maduraron Las letras Y melodías De Daniel Toro En parte Siguiendo Esas viejas Tradiciones Y en parte Buscando Nuevos temas Para un público Más amplio A su favor En lo que fue La empresa De su vida Podemos contar Con su sensibilidad Voz Habilidades Musicales Y también Expresividad Muchos de sus textos Fueron escritos En estrella Colaboración Con Ariel Petrocelli Y Julio Fontana Es difícil Saber Quien forjó Las imágenes Usadas En sus canciones Como por ejemplo Zamba Para tu amor Escrita Junto a Fontana Donde apreciamos Una lucha Entre el recuerdo Y el olvido La letra La letra De la canción Es una de las más conocidas Y famosas De Daniel Toro Y dice así Se muere el sol Entre tus brazos Se apagan las luces De la ciudad Y yo ando Gorrión herido Sombra De una sombra Sin destino Pensando Siempre pensando Siempre pensando En tu amor Yo no sé Por qué Si ya Dijiste Adiós Tu amor Pasó Como la lluvia Que llega Nos besa Nos besa Y al fin Se va Cansada De andar Caminos Te abrazaste A mí Buscando Olvidos Y siempre Siempre Pensando En tu amor Yo no sé Por qué Si ya Dijiste Adiós Duele Pensar Que por tu amor Vendí mi corazón Duele Pensar Que por tu amor Perdí la fe Y el sol Duele Pensar Que fuiste Vos Esa cruz De mi boca Encendida Y duele Saber Que extraño Tu amor Yo no sé Por qué Si ya Dijiste Adiós Y volverás Otro verano Buscando La sombra De mi canción Mi zamba Mi humilde zamba Te dirá Lo mucho Que he sufrido Y el mundo Que me ha tocado Morir Yo no sé Por qué Pero volverás Por mí Entonces Si Tan solo Entonces Camino del tiempo Comprenderás Que es tarde Que ya Lo nuestro Solo es Un manojo De recuerdos No vuelvas Que aprenderás A sufrir Yo no sé Por qué Pero llorarás Por mí Duele Pensar Que por tu amor Vendí mi corazón Duele Pensar Que por tu amor Perdí la fe Y el sol Duele Pensar Que fuiste Espós Esa cruz De mi boca Encendida Y duele Saber Que extraño Tu amor Yo no sé Por qué Si ya Dijiste Adiós La tristeza Del canto Se enreda En la existencia Cotidiana Y el paisaje Tan lleno De silencio Que evita Las palabras La zamba Es un canto Atado A la tierra Y como forma De expresión Tiene la historia De los viejos Narradores Y cantantes Que andaban De pueblo En pueblo Y que Nutrían A los peones De cuentos Filosofía Vivida Y también Sabiduría Todo Por algo De comer Y un lugar Para dormir Estos Cantos También Hablan De justicia De sudor Y de sueños Y son Tela hecha Con los mismos Hilos Que tejieron Las copias Las de Martín Fierro Que nos muestran La vida En la pampa Luna de azúcar Por ejemplo Inicia Con esta estrofa Una luna De azúcar Rueda En las cañas Un changuito Moreno Quiere atrapar Una luna De azúcar Con mi desvelo Para alumbrar Tus noches Mi Tucumán Cuatro versos Que encierran Trabajo Vida Tierra E identidad La materia prima De un folclor Riquísimo El cual Daniel Toro Fue uno De sus más Altos Representantes En ti El ayer Sol Contigo No hay Mañana Dolor Al amanecer Penas Sondas De aguas Claras Te vas Para allá Volver Y vuelves Sin haberte Hido A sembrar Penas Y hiel A morder Cada suspiro A sembrar Penas Y hiel A morder Cada suspiro Te amé Y te estoy Amando Entre recuerdo Y olvido Tu sombra Se hace Presente Y vuelve Sin haberte Hido Tu sombra Se hace Presente Y vuelve Sin haberte Hido La tarde Trae Sus penas La noche La noche Lágrimas Delirio Te vas Para allá Volver Y yo aquí Siempre Herido Te vas Para allá Volver Y yo aquí Siempre Herido En ti En ti El ayer Entre recuerdo Entre recuerdo Y olvido Tu sombra Se hace Presente Y vuelve Sin haberte Hido Tu sombra Se hace Presente Y vuelve Sin haberte Hido Poemas Poemas para recordar De Mario Benedetti Me sirve Y no me sirve La esperanza Tan dulce Tan pulida Tan triste La promesa Tan leve No me sirve No me sirve Tan mansa La esperanza La rabia Tan sumisa Tan débil Tan humilde El furol Tan prudente No me sirve No me sirve Tan sabia Tanta rabia El grito Tan exacto Si el tiempo Lo permite Al arido Tan pulcro No me sirve No me sirve Tan bueno Tan trueno El coraje Tan dócil La bravura Tan chirle La intrepidez Tan lenta No me sirve No me sirve Tan fría La osadía Si sirve La vida Si es vida Hasta morirse El corazón Alerta Si me sirve Me sirve Cuando avanza La confianza Me sirve Tu mirada Que es generosa Y firme Y tu silencio Franco Si me sirve Me sirve La medida De tu vida Me sirve Tu futuro Que es un presente Libre Y tu lucha De siempre Si me sirve Me sirve Tu batalla Sin medalla Me sirve La modestia De tu orgullo Posible Y tu mano Segura Si me sirve Me sirve Tu sendero Compañero Poesía De la semana Retrato De mujer De Gonzalo Rojas Siempre Estará La noche Mujer Para mirarte Cara a cara Sola En tu espejo Libre De marido Desnuda Con la exacta Y terrible Realidad Del gran Vértigo Que te destruye Siempre vas a tener Tu noche Y tu cuchillo Y el frívolo Teléfono Para escuchar Mi adiós De un solo Tajo Te juré No escribirte Por eso Estoy llamándote En el aire Para decirte Nada Como dice El vacío Nada Nada Sino lo mismo Y siempre Lo mismo De lo mismo Que nunca Me oyes Eso Que nunca Me entiendes Nunca Aunque las venas Te ardan De eso Que te estoy Diciendo Ponte El vestido Rojo Que le viene A tu boca Y a tu sangre Y quémate Y quémate En el último Cigarrillo Del miedo Al gran amor Y vete Y vete Descalza Por el aire Que viniste Con la herida Visible De tu belleza Lástima De la que llora Y llora En la tormenta No te me mueras No te me mueras Voy a pintarte Tu rostro En un relámpago Tal como eres Dos ojos Para ver Lo visible Y lo invisible Una nariz De arcángel Y una boca De animal Y una sonrisa Que me perdona Y algo sagrado Y sin edad Que vuela En tu frente Mujer Y me estremece Porque tu rostro Es el rostro Del espíritu Vienes Y vas Y adoras Al mar Que te arrebata Con su espuma Y te quedas Como inmóvil Oyendo Que te llamo En el abismo De la noche Y me besas Lo mismo Que una ola Enigma Fuiste Enigma Serás No volarás Conmigo Aquí mujer Te dejo Tu figura Describir El amor Los sentimientos El deseo Y el abandono Lo que nos atrae Nos ata Y nos aleja Con toda la ambigüedad Que existe En las relaciones Con todos los deseos Del ímpetu Y la no Inocencia No te memueras No te memueras Que voy a pintarte Tu rostro En un relámpago Tal como eres Dos ojos Para ver Lo visible Y lo invisible Una nariz De arcángel Y una boca De animal Y una sonrisa Que me perdona Y algo sagrado Y sin edad Que vuela En tu frente Mujer Y me estremece Porque tu rostro Es el rostro Del espíritu Y en ese rostro Del espíritu Que vemos O proyectamos En la mujer amada Y que nos mueve Nos hiere Y nos condena Es el espejo Donde nos reflejamos Sabiéndonos perdidos Seguro Que ya nadie Me entienda Poema del Muro Estela Farías De Córdoba Argentina Padres Ellos son nuestro refugio Y amparo Nuestra protección Cada vez que la vida Nos golpea Regresamos a ellos Buscando una caricia Reparadora Una mirada De comprensión Y amor Siempre están para nosotros Nuestros padres Y un día Nos damos cuenta Que perdimos Todo eso Ya no hay más refugio Ni protección Ya no hay un lugar A salvo Donde recargar fuerzas Todo lo contrario Tenemos que asumir Un rol Para el cual Nadie nos preparó Y que nunca Hubiéramos imaginado Tener que asumir Ser padres De nuestros padres Convertirnos En padres De niños En cuerpos Desbastados Y desgastados En la continuidad De nuestro programa Vamos a escuchar ahora Al poema ganador De la semana De nuestro concurso habitual De poemas para canción Que llevamos a cabo En el grupo De Facebook Entre letras y canto Queremos invitar A todos aquellos Que deseen participar Que no tienen más Que enviar su poema Al grupo mencionado Entre letras y canto El ganador de esta semana Es América Santiago Con su poema Tormenta de sentimientos Muchísimas gracias ¡Gracias! El corazón no entiende De razones Cuando el desengaño Irrumpe Estrepitosamente Se nubla el pensamiento Falta el aire El corazón acelera Los latidos Tiembla el cuerpo La cabeza está La boca seca Y hiere la garganta El grito se ove En una mueca De dolor El volcán del alma Derrama lava De lágrimas de fuego Enrojece los ojos En rojo martirio El volcán del alma Derrama lava De lágrimas de fuego Enrojece los ojos En rojo martirio Tormenta que desencadena La decepción Arrasa con la voluntad Golpea las sienes Rompe el pecho Retuerza el vientre Debilita las piernas Arrastra el cuerpo Hacia el negro abismo Tormenta de sentimientos Derrama su furia El dolor y sufrimiento Es devastador Pero el poder del amor La placa la estrepitosa Tormenta Domina el infierno interior Invade poco a poco Con sus rayos de luz Entonces surge Entre los escombros El alma luminosa Fragil y débil Observa todo a su alrededor Nada volverá a ser Como antes Pero, 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 pero Existe la esperanza Edificar un mundo mejor Pero, pero Existe la esperanza Edificar un mundo mejor Terminamos aquí con la edición del programa Agradeciendo a todos los oyentes Invitándonos al próximo programa Siempre en esta radio Y en el mismo horario Informamos también Que pueden seguirnos En el grupo Entre Letras y Canto En Facebook Hasta un nuevo encuentro Queridos amigos Con un amor de años Rasgando mil Silencios América Radioamérica 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 Visión América Radioamérica 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 Visión Y te acompaña Noche y día Con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña Noche y día Con su música y poesía Desde Chile con amor América Radioamérica 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 Visión América Radioamérica 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 Visión Radioamérica 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 Visión